Se van subiendo en la sombra, Raúl Palos por ahí La gente está que se va por ahí, vamos a continuar por ahí, culpale Vamos a poner su mismo tema, paseando, porque se pasea en la siguiente Algo de la grabación, les dice Ahora sí estoy con un rey, paseando en esa gandera Ahora sí estoy con un rey, paseando en esa gandera Tengo, tomo de todo, polvo, polvo, polvo y cervezas Y para estar más contento, pongan la línea en la mesa Si yo iba a traizar, hay toda gente pesada Ruedan los tiros de bombón, y no hay que decir nada Váyanse con los vecinos, acompáñados de su escuadra Aquí te sacaría, un jugo, dos marcas listos Y en fin de noche de adelante, vete y te dicen los caritos Y ahora es una melodía, no los asustan los fritos Y ahora es una melodía, no los asustan los fritos Y ahora es una melodía, no hay que decir nada Y ahora es una melodía, no hay que decir nada No se asustan si en la aduana lo que escucha es que salgo marihuana Aquí hay gente, hay pura gente divina Y aquí el cantillo se volvió y no se le despece sin manera Ya necesitan personas, no necesitan manera Y aquí el cantillo se volvió y no se le despece sin manera A los dos ateres, reza pesada, de otras más igual a flote Cálvame la piedra y en su buena También hay otras hermosas que consumen y ensaladas